Bueno, a ver, de los campeones que tenemos de entrar, Sejuani es la que está más fuerte. Montalo, no sé si me gusta tanto, pero Sejuani está fuerte. Zed siempre salva. O con Sejuani, que no. Sejuani, ay, podría ser. Sí, Sejuani y Misfortune, un buen combo. Sejuani y Misfortune, Furia, el Magio de la Fama, un aliado, en un seguidor aleatorio, con costo de 5. Bien abortados, asesino a sueldo, la flota de casa, Furia, por lo majestuoso. Esto me sirve para hacer el combo final con Sejuani, por el arrollar. El resto, como que no me convence mucho más con este. El alerrante, no, no me gusta. Viento adverso, podría ser. Bélico, artillería, mata, esta sí podría ser. Artillería, tenemos adaptate, ok. Pero el mata, el montaola es el que me interesa, por ser elusivo, por tener un poquito más de daño aéreo y poder cargar a Sejuani. Es un poquito caro, pero, pero me gusta, me gusta montaola. Furia de batalla, es chao, no, esto es mucho. Furia de batalla, es un poquito más de daño aéreo y poder cargar aéreo y poder cargar aéreo y poder cargar aéreo. Furia de batalla, es un poquito más de daño aéreo y poder cargar 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 aéreo. A toda costa quiere que saque el asesino a sueldo. A toda costa quiere que saque el asesino a sueldo. Escolta no es malo. Todo lo que es arrollar no sirve acá. Corta garganta no me gusta mucho. También negro podría ser para cubrirnos. Saqueador. También negro, ¿cómo está la curva? En el 6. Estamos poco. También negro gentil. Estoy enamorado del mazo. No estoy enamorado del mazo. Sí, pero para nada. Para nada. Pero veamos. Veamos lo que sucede. Ash, ¿con qué la ocupas alto? ¿con qué te gusta ocuparla? A ver qué tipo de combos tienes. Ash se ocupa mucho en midrange. Hay un mazo con... Con Sejuani, creo que. Que Con Sejuani tenga un mazo de Ash. Está bastante bueno. Bastante bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya perdí hasta un turno. ¿Qué pasó? ¿Qué onda microondes? ¿Qué onda microondes? Partidos perdiendo ya. ¿Qué onda microondes? ¿Qué onda microondes? ¿Qué onda microondes? No, no. No, no. No, está bien. A ver. Hola cangrejito. Hola cangrejito. Rostro tranquilo. Mira más allá. Hay que movernos. Podría haber bajado mejor el Vigida. El Vigida me subía mal. Es verdad. A ver qué tenemos. Jonya y Garen Zed. Sí. Claro. Cierto. Eh... Estos son los lobentones. No. Ese ataque fue bastante agresivo con la Corsario Y Misfortune, los piratitas, haciendo lo suyo Y ya vamos a tener el próximo turno Jotler El primer paso es el más difícil La alianza no le funcionó a mi amigo Si están allá afuera, los avistaré Lo interesante es el ataque doble que podemos hacer con la navegante Aunque este lo podría guardar No, que pegue Que pegue Porque si de todas formas puedo atacar No me molesta tanto 2, 1 Aquí puede tener disciplina, pongo el L3 Vamos a ver lo que hace De todas formas me conviene ocuparlo Porque si le pongo más uno, más uno a la tropa que venga Espérate No creo que sea necesario Para hacer daño a todos en combate Se le va a bajar igual Las amo Protéjanos Mi corazón y espada por demacia No pasa nada No pasa nada Toma, amigo Los lojón nacen con la espada en mano ¿Quién hace tanto ruido que? No, no me sigo poner eso que voy a perder una tropa Pero me conviene defender nomás Ahí, filo Eh Tengo que bajar algo Tengo alianza A ver si vamos a algo ¿Por qué no? Bien, bien Bien Saliste las antorchas Ahora podemos proteger acá a nuestro pescadito Y ese ¿No? ¿Has pensado en una carrera como Secuas? A ver Eh Ok Igual no va a caer Si me va a dar lo mismo Me den mucho cuidado con el juicio El juicio puede ser algo así Brigido que nos puede pasar Esto es muy bueno Ah, pero agarramos a Karen Perdón, no era lo que quería hacer Mis ojos no son la única amenaza Sin titubear Siete daños ¿Cómo vamos a hacer siete daños? Ah, a ver Esto sí se puede hacer Estrima no vivía Hay que aprovechar la oportunidad Tú elige Yo disparo ¿Qué más podemos atacar acá? ¿Qué podemos atacar? Más deboca Vamos Hay dos alternativas Y le voy a poner esto Una temporada favorable A ver Igual pierde Este será un buen invierno La ventaja es nuestra La ventaja Es nuestra Pero no Como que no ahora Bien ahí Chén Brown Chín Brown Chín Brown Oh, me gusta Súper Para sobrevivir Señor 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 Le arranco las alas a tiros a una avispa turbia ¿A una avispa turbia? ¿Eso dijo? Lista Apunta Fuego Hay que darmele ojo aquí a Chen Chen está fuerte Mira más allá Mira más allá Estos ojos viejos aún ven claro y lejos Activo Activo En nombre de Avarosa ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Me va a congelar? ¿Me va a defender? No te metas con nuestras plumas Necesita ponerle disciplina Pero bueno Ángelo Ok Enciendan las bengalas Enciendan las bengalas Ok Bien, bien Ok ¿Usted qué pasa por ahí? A ver No me voy a pesar la cosa acá Ahora le puedo tratar de botarlo después con el arquero De Valle de Frío Veamos lo que tiene Me estoy cargando tropitas pesadas Me voy a enfriar El bufeo de Brown Puede ser lo más peligroso Así que ya tenés que ponerle mucho ojo Mucho, mucho, mucho ojo Si tiene un Brown nivel Dios, compadre Ahí sé que estamos complicados Está bueno eso Y viene bufeado así, pero lindo Tú elige Yo disparo Y... Rodelos Bien, vamos con todo Órdenes de la Capitana Una bala entre ceja y ceja ¡Qué bote! ¡Tiembla ante la garra invernal! Tendremos un vestido Qué bueno juntar tropitas con arrollar Si se puede llegar y pasar Por encima Oye, corazón Oye, corazón Fuera el Jordiana Primero pelea Dado un mejor esfuerzo Y pobre Peke Se fue Adiós pobre Peke Un gusto conocerte Fallé Fallaste ¿Cómo hace Juani? 3 de 5 Voy a poner a Miss Fortune Y en el próximo turno Vamos a atacar No podemos echar a ese Voy a pasar daño La fortuna sonríe a los valientes A Brown le puedo botar también El dolor no es nada Lo puede helar en realidad Así que Como que no Este es nuestro hogar Hora de la acción No, tú no Te crees valiente, ¿no? Demuestra tu valor Un corazón frío necesita una sonrisa calurosa Ah, una temporada favorable No, le he atacado a ganar alquera Creo menos de vida Vamos a hacer uno de daño No alcanzo a pegarle otro golpe Vamos a salvarse a Brown Que lo peligroso Vamos a hacer dos de daño ¿Dónde está Regina? Se va complicado El invierno es el verdadero soberano del Freljord ¿Cómo me lo puedo agarrar a esa? He sobrevivido más de un invierno Tengo la limitancia de este Este mazo es eso Es hora de una lección Deberíamos ser amigos ¡Fuera de mi camino! 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 5 es mucho Esto va a estar interesante Hay que tener que explorarlo. Tiene una cantidad bufeo pero abismante. Cuatro de daño. Lo que venga va a llegar a nivel un millón. Se me eriza la piel. Me equivoqué. No me sirve. Me puedes bloquear los ocho. Este me bloquea seis. Así que no pasa nada con lo abrumar. ¿Qué tal otra ronda? A ver si... El Poker Face. A ver si el Poker Face lo hace bloquear algo. Como tengo dos cartas en mano. Oye mientras puedas. Ok. Vuelve a presentarnos. Verás no querrás traicionarme. Los 9s. Se le pegaba el nexo Se le pegaba el nexo Perdió ese Bien Vamos Seju Seju Hay dos cosas que puedo hacer acá Esto es divertido, ¿no? Tomaremos lo que queramos Mostrémosles los dientes Una temporada favorable Este será un buen invierno Lo salvó justito la jugada Lo salvó justito la jugada A ver Prefiero quedarme con una carta en mano Por si acaso Si me empezara un jodler Para poder pegarle al nexo Sería genial Si poder congelarlo Esa es como la clave El hielo corre Por nuestras venas No, pues, ¿qué hice? Se tenía que atacar ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Me equivoqué Suerte Y que te diviertas Suerte y que te diviertas ¿Cuál es la prisa? ¿Eh? Tengo dos, tres, reyar No, pues, dos, tres, reyar No, pues, dos, tres, reyar Doce Guau Este es seis El hielo corre Por nuestras venas Uy, qué conveniente No, pues, dos, tres, reyar ¿Qué gato tiene guardada? Esa es la gran pregunta Estás a salvo, Combrón ¿Qué es el hielo? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es? Los nuestros colman los valles ¡Ponte detrás de Blom! ¡Háganlos retroceder! Estoy lista, creo ¡Vamos! ¡Vamos! Buena pelea Expediciones, papá Expediciones Uno de los mejores modos A mí me encanta Creo que es de los mejores modos que hay en el juego Demasiado un detenido Uno aprende mucho Sinergía entre cartas Cartas nuevas Que uno lo utiliza habitualmente Y la verdad es que se los recomiendo Así que recuerden chicos De suscribirse al canal de YouTube Ahí estoy subiendo los videos de Legends of Run Terra También síganmelo directo aquí Introdito Y muchas gracias Nos vemos en la próxima ¡Chau niños!